Dentro de la Junta de Gobierno hemos autorizado una subvención de 250.000 euros que va a recibir el Ayuntamiento de Cartagena destinado a nuestra agenda urbana, lo que nos permitirá seguir presentándonos a todas las convocatorias de fondos europeos que se presenten a continuación, que se vayan convocando en los próximos meses, como hemos hecho ya con anterioridad, y que nos da ese sello y esa garantía de confianza para poder establecer la hoja de ruta de la Unidad de Fondos Europeos para todo el año 2022.